Bueno gente, se viene el saltimatch entrenado y Marito, todos aplauden a este fan de Don Galles. Papi, les voy a contar la historia de este mar. Resulta que una vez, con plata, dos mil, dos mil viejitos. Papi, les voy a contar, resulta que una vez, viejitos, jugaron un set y Marito le dijo, con gale, pero con el de grito, pura mierda. ¿Verdad? Entonces, de aquí vamos a ver qué pasa, gente. Akuma contra Balrog, sí, señores. Nano Balrog, Marito Akuma. Sí, están bien los nombres. Bueno, papi, empezamos aquí con el setcito. Ya probamos todo esto, empezamos, muchachos. Linda, ok. Dos mil coloncitos aquí en F-T5, señores. Se viene, se viene, se viene. ¡Bum! De una vez Balrog, no aguanta, Marito, dijo la bomba, trome, ahí el cargado. Puño fuerte, ese puño es malo, se vende mucho. Muy bien, Marito, el cross-counter. Va, la presión, lo busca. Bien, nano, con el anti-air. El rush, bien, Marito, con el pesque, no hay DP. Ajá, la bomba de aire para evitar el anti-air. Muy bien, Marito, la presión. Nano bloquea, tranquilo, aguanta. Bien, con el puño fuerte, el consiguié, anti-air. Se está poniendo. Cuidado, veis. No, no hubo castigo. Ahí puede ser ponis. Vamos a ver, Marito, vamos a ver si convierte. Muy bien. Va la presión, Serap. Muy bien, Marito. Ahí, un cross-up. Tom and grab. Bueno, el agarre normal, perdón. Papi, aquí están apoyando a Marito. Es diado. No, Marito, la presión. Nano bloquea, sale muy bien. Ahí, con el set of friends. ¡Uy! Buscaba ahí, pegar con el... con el B-Trigger, nano, el agarre. El B-Trigger 2. Hay que tener cuidado, Marito, con este toque, porque... ¡Uy! Se lo comió el anti-air. Primer round para Nano. Vamos, Marito, dice la gente. Papi, apriete. Uno, siguen con Marito. Dos, siguen con Nano. El Marito concretando. Es para el cross-conter. Sigue presionando. Voy a ganar que hay. Lleva el robo a la esquina. A punto del stone. Sigue presionando, Marito. Las bombas, el Putsi. No lo vas a hacer. Muy bien. Logra salir Nano. ¡Uy! No congiste el cuerpo. El auto-poco es raro. El marito. Hay que tener cuidado con ese salto, Marito. Casi cae en Nano. Lleva el anti-air. Viene de nuevo. Subir el daño. ¡Uy! Con el TP. ¡Uy! ¡Para! ¡Uy! Bien, 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 bien. Final round. Bye. Tercer round. La primera pelea de Lucet. A cinco por dos mil polones. Marito contra Nano. Más que los dos mil polones es el honor. Porque han habido comentarios aquí. Entonces, se juega mucho el honor. Y en Nano con la Gary va a presionar. Pues, patada fuerte. No se vende. Muy bien. Con el reversal. Stone. Y esto es todo para Coma. Primera pelea para Nano. Esa sí. Uno cero. Lo voy a poner aquí. Uno cero. Gana Nano. Precio el ganado, pueblo. Con ese, con esa patada fuerte. Que queda super plus. Bueno, fue el rush. Un poco de chip damage. Marito. Muy salto. Mucho salto. Marito. Vale, le va a pasar caro. Alguno tiene poca vida. A ver, concreta muy bien. Después del cross counter. Set up. Está fallando ahí con eso. Ya está la segunda vez. No, no, no. No lo saltemos. Y Marito arriesgado. Con ese enver. Entonces queda poco. No hay set up. Está fallando. Set up. Está marito. Entonces. De los knockdown. Correcto. Fue idea de Marito. Pero yo propuse de meter. La segunda pelea. Se da 5. Raun para Nano. Desventaja Marito. El daño. El daño. Plus. Plus. Hasta el último. Ya no era plus. Se dio el campo. Ya no más. Está saltando mucho Marito. Está costando. Vean el daño. Suerte de cross counter. Plus. Uy. Se riscó. Y no salte. Vigito. No saltemos. El problema Marito. Está controlando bien la pelea. Nano. Bueno. Rush. Ahí. Vamos. 2-0. Gana Nano. Vamos a poner el marcador. Aquí. Tienes. Es que es. Voy cross counter. Concreta. La esquina. Va a presionar. 50-50. Ah. Nos saltemos. Puños ahí. Ahí logras ahí Nano. Con 2 medios. Y el Rush. X. O sea, lo enchilme. Ahí puede meter mano Marito. Sí. Ya lo sabe. Ok. Con el medio. No. Ya. Que esto es de 3 frames. Se tienen respeto. Se cuidan. Y a estos. Todo para comer. Bisque. No, no. Mata. Uy. Ojo. Cuidado. Uy. Muy bien Marito. Fue el agarre. Uy. No le pegué la bomba. No hay chip damas. Recordemos. Oye. Señores. Señores. Vienen con el Overhead. Ahora abajo. Marito sale con DPX. Vienen con el Cross Counter. Creta el combo. Presiona. Grab. Bomba. Busca el chip. Mantener el stun de Valrock. Ya se está recuperando Valrock. Un poco de problemas ahí. Sigue saltando a Koeman. Parece que le gusta que le metan a la tier. Vamos a ver si concreta el combo. Muy bien. Lo lleva a la esquina. Viene 50-50. Lo aprovecha. Presiona. Muy bien. No. Uy. Ve a ver ese 10p. Señores. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? No sé. Uy. Uy. Oh, 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 oh. Se nos saltó con el Anti-Fuerte. Happy. ¿Cómo no sabemos? Bien. Vienen con el Grab. Sigue presionando. Sale bien, Nano. Después de ese Dash ahí, quedan desventajas a Koeman. Toma el aire para evitar el Anti-Air. Ahí, Nano. Voy a presionar. Agarre. Sigue juego de Normals. Busca el Chimmy. Bien. Con bloqueo de Marito. Bien. Vamos a ver. Muy bien, Marito. Ay, perdón el combo. Puede costar caro eso. Uf. Cuida con ese Speed. Muy bien, Marito. Le hace la jugarreta. Y... Opa. Opa. Dos por uno. Dos por uno. Dos por uno. A cinco. Dos por uno. Gana Nano. Esas cinco peleas. A dos mil colones. Solito. Al dos mil. ¿Qué están jugando? A cinco peleas. Dos por uno. A cinco mil. Eh, igual. A dos mil, perdón. Marito recupera un poco de campo ahí. Venía, venía. Con mucha desventaja. Pero lo vi más sólido en esa pelea que ganó. Bueno, Nano se va al frente. Marito no hace el Gers. Ha saltado tres veces en este round. Marito standing. Bien, Marito. Con el Crunchyroll. Se va a concretar. Necesita daño. Muy bien. Con el puño fuerte. Lo que hará, ¿no? Muy bien, Marito. Por fin. Metió una tía de Marito. Muy bien. Ajá. Viene Serra. No. Cuidado. Cuidado ahí. Uf. Ese evento de golpes. Peligroso. Pero ahí le funcionó. No, 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 no. A ver. Bien. La mano. Evita la presión. Se vendió. Eso es todo. No, no, no lo mata nada, ¿no? Uy, cuidado con el Crossup. Muy bien conectado. Lleva la esquina. Viene el Fete, Fete. ¿Qué va a pasar? No. Uy. Cuidado. Se le quedó viendo. Lleva la esquina. Es que se hace la bomba. Marito insiste. Con el adelante fuerte. Es queño fuerte. Oh, se come el Chimi. Muy bien. Lleva la esquina. Ay, eso. Uf. Eso, Bolívo. Cuidado. Ay, presionado. Kuma. No hay anti-air. Otra vez. No hay anti-air. Uy, buscó el Stoke. Ahí, no. No hay anti-air. Marito intentando por el milagro. Por el combat. Nano nada más bloquea. Sale con B-reversal. Opa. No la va a pegar, obviamente. Tres por uno. Tres por uno. Tres por uno. Hichillos. Round one. Tres por uno. Uy, que vendido Marito. Con ese Tatsumaki mediano. Está en problemas Akuma. Y serios. Se viene el Stoke. Overhead. Creo que eso es todo. Vamos a ver. Nos lo mata. Nano. Decide no gastar. Perdón. Decide no gastar las barras X. Tres por uno. Tres por uno. Tranquilo. Busca su cuarta pelea. Ha hecho problemas. Tiene que reaccionar. Menos altos. Tres por malos combos. Ahí, él presiona muy bien. Bien, ahí. Bien con el grab. Lo lleva a la esquina. Bien con el grab. 50-50. Muy bien. Uy. Ah. Busco la sorpresa ahí. Uy, ve el daño. Eso, hijitos. Dos. Ay, 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 ay. Ya sabido. Lio. Ah. No. Y vamos. El tempe ahí. Una situación un poco extraña. Muy bien. Cuál adelante. Y fuerte. Se fue enano. Hizo agarre. Round para Marito. Final round. Fight. Oh. Vivo de la tierra ahí. A distancia. No. Saltemos. Cuidado ahí. Splood. Después de ahí. Ah. Uy, pero ¿qué pasó ahí? Ok. Wake up. Dead Brains. Ahí, sí, sí, con el salto. Con la bomba. Rapeando mucho. Le ha costado caro. No hay anti-air. Un sweet. First content. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Va a concretar. Muy bien, Marito. Con el combo. Le da vuelta. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. No, no. Eso no lo pega. Cuidado. No, pues. Oh. Señores. Sí, señores. La toquera de hace Marito. Papi, yo creo. Nada más le pegó un cabezazo al stick y le salió en especial. Pero salió, viejito. Qué, señores. Qué clase de reversal. Eso Marito ahí. Digno de una final de Evo, señores. Tokio, que se vaya a la bala a tajar. Dos a tres después de esto. La gente se pone hype. Recordemos que es un FT de a 20.000 colores, señores. Bien, Marito con el ex, bien Marito con el ex, bien Marito con el ex, bien Marito no me sante y viene SDP. No, Marito. Tengamos cuidado con este peón. Ojo, bien el crosser, bien el coco, concreta. Muy bien, pues. Bien, sin problema, mal romp. Cuidado con el buen caballo esto. Mal, mal. Ojo, ojo, ojo. Ojo, alo, alo. Ojo, alo, 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 alo. Eso es un ataque terrorista. Ala, alo, alo. Ala, alo. Señores, qué fue cerrado. Se vio bonito eso. Muy bien, danle espectáculo. Estos dos muchachos. Dos promesas. Dos promesas de La León 13 aquí jugando, señores. Dos muchachos que se esfuerzan por salir adelante. Que no se diga que la gente de Barrios Pajos no sirve. No, señores, aquí. Claro, ejemplo. Muy bien, Marito con el gran. Ya no hay problema. Oh muy bien, muy bien, pa, 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 oh Cuidado, 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 se viene el Mixa, cuidado a Roxito humilde, tiene poco daño ese personaje Muy, muy largo ese hombre Hojas, hojas, hojas Papi marcador, tres por tres, viejito Tres a tres, viejito Un que? Una llave, hay dos Ya volví, está hype, está hype, SFT Muy bien, ya hay nada, no? Presionando, muy bien con el rush Busca el sal de Akuma, ya se recupera Akuma Bien, marido, muy bien con el overhead, sigue presionando Un poco de chip damage, va para atrás, viene dando con el B-skill Marito jugando de todas las cosas, vamos a necesitar el anti-air Muy bien, por fin conecto el anti-air Busca la mega Akuma, oh muy bien con esa bomba X ahí Un poco de fuego de puños ahí Cuidado ahí, muy bien, marido, va a seguir presionando ahí, tiene la ventaja Akuma Nooo, se confió, botón Muy bien, marido Muy bien con el overhead, muy bien, muy bien Muy bien, marido A mí que opinan de la pelea, háganme un comentario ahí en el chat, viejito Esta pelea está bonita Muy bien, marido, es setup Lo conecto, Nano agarra muy bien Uff, marido, buscándola Muy bien, Nano problemas, ahí queda venido Claro, Nano castiga Nano paciente, tranquilo, va a buscar el daño con el Rosh Wow, muy bien con el Krosser Lo quiere llevar a la esquina Salto neutro ahí para evitar Muy bien, muy bien, el de George Rosh Muy bien, problemas va Rosh Viene 50 y 50 Problemas va Rosh, grab Uff, buen attack de Nano, cuidado, si viene el Mixer Uff Sale con DP, increíble, marido Señores, tengo que decir que este PT está muy bueno 4 a 3, muchachos 4 a 3, viejitos Ventaja para Marito Vamos de una, es esos muchachos No respira, quieren seguir jugando Taxumaki ahí, que le costó caro Vean que buen daño A raíz de ese rol Ay, Marito, hizo una bomba de ganada Esto es Nano, va a concretar Muy bien, paja Bien, Nano lo tiene de la esquina Tranquilo, sin gastar barra Muy bien, con ante él Nano tranquilo Dejando la pelea Marito con mucha desventaja Muy bien, Nano puede agarre Muy bien, tranquilo Ya saben que hay una serie de peces Entonces va a ser más precavido Muchas gracias, está pisada ahí Para que lo comparta, por favor Para la gente Muy bueno esa de Marito Muy bien, Marito Ahí con ese PT en la esquina Castigando Muy bien No concretó la oportunidad para Nano Sale Nano de la esquina Y ya iba a punto del Stomp Estaba Rock Ya el espacio Nano con espacio Y bueno, fuerte Ahí con el Rush Puede que está en caliérselo Ya Nano activó Cuidado Vean, vean El Stomp que haces Agarre Que fue mi Trigger Uy No, 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 no Cuidado ahí No meta, man Vamos a ver si salga el round Muy bien Marito Muy bien Salga el round Señores Esto está Match point para Marito Match point para Marito Cuidado en seda Muy bien Con la bomba 50-50 Bien Nano Vamos a cambiar el Mix Up Ay, bien con el Chimmy Buen castigo Lo lleva a la esquina Es peligroso ahí Uy, qué difícil Está difícil Dash, ¿no? Vamos Bien, Nano Plus Muy bien Stomp Cerca del Stomp Marito Logra salir ahí Con la ayuda de mi Trigger No hay a tier Depeg Cuidado Puede venir Combat Puede venir Combat Cuidado 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 ¡Señores! ¡Señores! ¡Qué clase de universal Le hace bonito! ¡Sí, señores! ¡Les pegamos! ¡Háganme felicitarlo, caballeros! ¡Háganme ningún clima en eso, por favor! ¡Háganme ningún clima en eso! y papi, que dice la gente, que dice la gente